Los modelos son la base de la moda, sin ellos, habrá una brecha intensa entre la moda y el modelaje. Esto ahora nos llevará a una modelo de hermoso carácter, su nombre es Gemma Sanderson. Es una modelo australiana de tallas grandes, representante de marca, sensación de Instagram, YouTuber, TikToker, creadora de contenido, modelo de estilo de vida, pasionista, modelo con curvas, defensora del amor propio y confianza corporal, estrella de internet e influenciadora de las redes sociales. Nació el 10 de julio de 1983 en Newcastle, Nueva Gales del Sur, Australia. Su signo de nacimiento es cáncer. Tiene su sede en Sydney. Su herencia es australiana y la etnia es blanca. Gemma es representante de marca de ASOS. Geek Model Management, Beatrice International Odel Management, Next Models, Boom Models, Modelberg, Le Management, Storm Models, Promote Model Agency y Ice Model Management la representan en el mundo de la moda. Gemma es conocida internacionalmente por ganar el primer ciclo de Next Top Model de Australia. Fue finalista en la búsqueda anual de modelos de la revista Dolly. Tiene una licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Australia, North Sydney. Ha realizado campañas para Masys, Chivo, Osan, ASOS, Lynx and Axe, Jeans West, David Jones, Mier, Aztec Rose, Brassam Things, Obed Dis, Daniel O'Connell, Doty, Emanuella, Hesibay, Hidkat, Ladakh, Lancome, Marx, Babi Doll, Nadene Duncan, Napoleón, Palmolive, Edificio Queen Victoria, Sachi, Sandler, Sebastián Criete y Bali Girl. Sus portadas de revistas y apariciones en editoriales son Dolly, Frankie, Cleo, Marie Claire, FHM, Escape Hong Kong, Silhouette Italia, Elle, Maxim, Jack, Gracia, Vanity Tren, Healthy, Boy and Soul Australia, FACON Australia y más. Gemma ha desfilado para varias de las principales marcas de diseñadores, entre ellas Lisa Ho, Alana Hill, Trellis Cooper, Alice McCall, Joseph, Melly, Milk and Honey, Tim O'Connor, Trellis Cooper, Vicious Treads, Beckham Bridge, Dogstar, Fan, Lloriadis, Ilioner, Euke, Olive Clothing, Out With Demons, Annie, Preacher, Seun, Wally Wally, Dona Esgro, Gina King, Jane Aneleni, Nicolangela, Basiliki, Alexandra Nea, Alfa 60 y Jeffs de Jessica Allen. Es Bromptoner y también amante del té. Estas son sus descripciones perfectas. Seguidores de Instagram, 11.000. Valor neto, 10,6 millones de dólares. Las fuentes de ingresos son el modelaje, los comerciales y los anuncios publicitarios. Características del cuerpo. Su color de cabello es castaño mientras que el color de sus ojos es color avellana. Ella tiene una altura de 5 pies y 10 pulgadas de alto y un peso de 65 kilogramos. Su figura corporal es curvilínea. Yema tiene los siguientes contornos corporales. Tamaño del busto, 32 pulgadas. Tamaño de cintura, 23 pulgadas y tamaño de cadera, 34 pulgadas. Talla de sujetador, 32B. El tamaño del zapato es 6US mientras que el tamaño del vestido es 9US. Estado civil, casado, no olvides suscribirte, compartir me gusta y comentar. Haznos un favor y activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba otro vídeo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!